Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por uniros a este webinar y por vuestro interés en el programa Fulbright de investigación predoctoral para el curso 2024-2025. Vamos a presentar este webinar Karina Nickel y yo misma, que soy Victoria Ruiz. Las dos trabajamos en la comisión Fulbright, en el programa para estudiantes españoles que quieren ir a Estados Unidos. Y en concreto nos ocupamos de este programa. Cuando consigáis la beca, vuestra persona de contacto principal en la comisión será Karina. Entonces, esta presentación tiene formato webinar, lo cual quiere decir que vosotros nos veis y nos oís a nosotras, pero solo podéis comunicarnos bien a través del chat o bien a través del cajetín de preguntas y respuestas. Vamos a hacer la presentación primero completa y al final abrimos turno de preguntas. Contestaremos todas las dudas que sepamos, pero vamos, solemos contestarlas todas. Y es importante también que sepáis que estamos grabando esta sesión, así que mañana, el lunes como muy tarde, lo colgaremos en nuestra página web www.fulbright.es para que, si tenéis cualquier duda, nos ha quedado claro algo, queréis compartirlo con alguien más, que sepáis que está allí colgado. Entonces, empezamos Karina. Es una de las pinceladas, yo que soy el drama Fulbright en el mundo. Lleva ya más de cinco años funcionando, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue iniciativa el senador J. William Fulbright, por eso lleva su nombre, lleva su apellido, se escribe con una sola L y desde entonces ha ido creciendo exponencialmente y en este momento funciona en más de 160 países. Es un drama binacional, es decir, siempre es Estados Unidos con otro país del mundo. En nuestro caso, Estados Unidos con España. En cifras globales hemos tenido más de 400.000 becarios de todo el mundo y, como veréis, hay unas cifras bastante importantes de becarios que han conseguido grandes logros en su carrera profesional. Esto, para nosotros, por supuesto, es un orgullo, pero también es verdad que puede ser un hándicap porque hay personas que dicen, jo, es que es demasiado elitista, demasiado competitivo, yo no voy a poder. A ver, de verdad, el no ya lo tenéis. Es que lo decimos todos los años y todos los años hay que repetirlo. Hay muchísima gente que se lleva la beca que nos dice que a punto estuvo de no pedirla porque pensaba que era demasiado difícil para él o para ella, ¿vale? Entonces, por favor, si os interesa, pedidlo. Preparad la solicitud y pedidlo porque se lo lleva mucha más gente de la que se cree, ¿vale? Entonces, en los países en los que el otro país, que no es Estados Unidos, en este caso España, colabora mucho con el programa Fulbright, hay una figura que son las comisiones binacionales, que es donde trabajamos Karina y yo, ¿vale? Pásala. En nuestro caso, dependemos por una parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, representado por la Embajada de Estados Unidos en España, y por otra parte del Gobierno de España, representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Somos el único programa de intercambio oficial entre ambos países. Esto tiene muchas ventajas, pues, por ejemplo, a la hora de conseguir los visados, es mucho más sencillo conseguirlo sin un becario Fulbright que no siéndolo. Entonces, en España el programa empezó un poco más tarde, en 1958, pero ya estamos llegando al 65 aniversario, y en este tiempo acabamos de superar ya los 10.000 becarios. Unos 6.000 españoles que han ido a estudiar, investigar o enseñar a Estados Unidos, y unos 4.000 estadounidenses que han venido a España a hacer lo propio. Todos los años convocamos alrededor de 130 becas para españoles que quieren ir a Estados Unidos. Tenemos, ahora lo veremos, todo el abanico una vez se han terminado los estudios de post-grad. Se puede hacer investigación, lectorados, estudios artísticos, estudios de máster, doctorado, un poco de todo, porque tenemos 16 programas diferentes. Siempre decimos que somos más que una beca. Ahora veremos por qué en concreto, pero en general es que hay muchas organizaciones que dan la beca, dan el dinero y se olvidan de los becarios. Nosotros tenemos muchísimo contacto con los becarios a lo largo de toda la beca. Os apoyamos mucho, os ayudamos en todos los aspectos que podáis necesitar, porque realmente en Fulbright no queremos solo que tengáis una experiencia académica. El objetivo de Fulbright es mejorar el entendimiento entre las naciones. El senador Fulbright creía firmemente que si las personas viajaban, pero no solo por turismo, sino pasaban una temporada larga en otro país, acabarían comprendiendo mucho mejor la forma de pensar de ese país, por qué se hacían las cosas de una manera diferente, por qué se pueden enfocar de muy distintas maneras, y que de esta manera, a lo largo, a la larga, perdón, acabaría realmente colaborando a la paz mundial y al entendimiento entre las naciones. Y así lo entendieron el curado del premio Príncipe de Asturias, con los concedidos de premio a la Cooperación Internacional en 2014, del que nos sentimos muy, muy orgullosos. Entonces, en cuanto a los programas de becas en concreto, como decíamos, no vamos a centrar en los españoles para Estados Unidos, aunque también trabajamos en los dos sentidos y con instituciones españolas. Dentro de los programas para españoles, tenemos, una vez que ha terminado el grado, la ingeniería o la arquitectura, tenemos becas para todos los gustos, desde investigación predoctoral y postdoctoral, electorados de español en Estados Unidos, estudios de máster, estudios de doctorado, y también programas, algunos para funcionarios, y estudios artísticos. Si alguno conocéis a alguien o no estáis seguros de que este sea el programa exacto que os interesa, id a nuestra página web www.fulbeck.es y en becas para españoles podéis comprobar todos los distintos programas que tenemos, que son muchos. Algunos son troncales nuestros, puros 100% Fulbright, y algunos son en colaboración con distintas fundaciones, organizaciones, empresas, comunidades autónomas, que nos permiten ampliar el número de becas que concedemos. Todos los programas tienen como base que se busca la excelencia académica y que puedan disfrutar de ella cualquier persona que se lo merezca, con independencia de su situación económica. Por lo cual, siempre cubre la ayuda de viaje, de ida y vuelta, un estipendio mensual allí, que no da para hacerse rico, pero sí da para vivir, una ayuda bien para matrícula, bien para gastos de proyecto, o sea, el seguro médico, por supuesto. Luego hay que ver en cada convocatoria las características concretas de ese programa, pero todas siguen el mismo esquema general. En cuanto a esta beca en concreto, la de investigación predoctoral, llevamos seis convocatorias, un programa relativamente nuevo, como programa independiente, porque antes se incluía dentro de otro programa más general. Y, por supuesto, los fondos, como siempre, la mayoría de las programas Fulbright, la mayoría viene del gobierno de España, del gobierno de Estados Unidos, y en este caso concreto, tenemos convenio con dos gobiernos autonómicos, que son el de Andalucía y el de Murcia. Esto quiere decir que todas las plazas están abiertas a todos, las plazas del programa general, cada veremos, están abiertas a todos los españoles. Pero, además, los que están haciendo el doctorado en Andalucía y en Murcia tienen unas plazas especiales reservadas para ellos porque están co-patrocinadas por sus gobiernos autonómicos. Estamos intentando firmar más convenios para poder hacer más becas, pero, de momento, este año, aunque tenemos ahí dos o tres convenios cercanos, todavía no podemos anunciarlos porque no es seguro. Este año se convocan diez plazas para toda España, unas siete para Andalucía y unas tres para Murcia. Digo unas porque nosotros tenemos un presupuesto con ellos y, dependiendo del destino de los candidatos seleccionados y de la duración de su estancia, pues, a lo mejor, se puede conceder alguna beca más. O sea, es como mínimo diez para españoles en general, siete para Andalucía y tres para Murcia. Sí que quiero deciros que, luego lo va a decir también Karina, las becas son entre seis y doce meses. Mucha gente tira a pedir seis meses, los seis meses justos. Es verdad que, bueno, que tenéis aquí vuestras obligaciones, muchos tenéis otras becas que a lo mejor no os permiten estar fuera tanto tiempo, pero, si podéis permitiroslo, tirad un poquito para arriba porque muchas veces, muchos investigadores, una vez en Estados Unidos, nos dicen, es que me doy cuenta de que es que tengo tanto que aprovechar aquí y que los seis meses se me quedan cortos y en ese momento ya no es posible aumentar la duración, ¿vale? Se tiene que hacer en un principio, en un momento de la concesión de la beca. En cuanto volvemos más que una beca, ¿qué es lo que nos hace diferentes? A ver, lo primero es el prestigio. En España, Fulbright es conocido, pero en Estados Unidos es el buque insignia de los programas de intercambio. Tú llegas a Estados Unidos diciendo, soy fulanito de tal, investigación productor, investigador productoral, y te dicen, encantado. Les dices, soy becario Fulbright y veréis que cambia absolutamente el recibimiento. Muchos becarios nos dicen, es que yo no me lo creía, pero es que de pronto parece que te extiende la funda roja. Es verdad que en Estados Unidos al becario Fulbright se le supone un potencial muy fuerte porque saben que el proceso de selección es muy serio, eso lo consiguen gente que tiene un proyecto serio, entonces, bueno, pues realmente cambian mucho las cosas a la hora de conseguir hacer networking, de conseguir oportunidades, de que te inviten a congresos, conferencias, todo ese tipo de cosas. Además, desde el principio, desde ahora mismo, si sabéis que queréis ir a Estados Unidos, pero tenéis todavía muy detallado vuestro proyecto, dónde queréis hacerlo, no sabéis cómo buscar, tenemos una asesoría académica, pues vamos a decir cómo contactar con ella, que están especializados en estudios en Estados Unidos. Ellos no son Fulbright, es una organización que depende del gobierno de Estados Unidos, da información absolutamente objetiva, imparcial y gratuita. Y os pueden dar muchos recursos sobre cómo enfocar la búsqueda, si no lo tenéis muy claro. Luego, una vez que conseguís la beca, se os pone una persona de contacto en la comisión, que sería Karina en este caso, que os va a acompañar durante todo el proceso para hacer la solicitud en inglés, para hacer todas las tramitaciones que hacen falta, conseguir el visado, etc. Y ya en junio realizamos unas jornadas de orientación pre-salida, en las que reunimos a todos los becarios españoles, no solo este programa, sino de todos los programas que tenemos, para unas jornadas de orientación en Madrid, que aparte de ser muy útiles, son muy divertidas, porque conocéis ya a gente que va a estar en vuestro mismo campo, en vuestra misma situación, empecéis a hacer networking. Y además, al mismo tiempo, organizamos la solicitud de visados. Los visados, por supuesto, tenéis que sacarlos vosotros, porque nosotros no podemos impersonaros, digamos, pero todo lo que es la gestión, os ayudamos muchísimo a hacerlo. Y la verdad es que casi todos los becadios Fulbright salen diciendo que la entrevista, que es un puro trámite, que son dos minutos y no hay ningún problema para conseguir el visado, que es importante. Una vez que llegáis a Estados Unidos, dependiendo de las fechas, los que vayáis en agosto o septiembre, os podéis sumar a unos programas preacadémicos con raíz de nuestra agencia colaboradora en Estados Unidos, el Institute of International Education, y que reciben ya, que reúnen a becadios Fulbright de todo el mundo, que llegan a Estados Unidos en ese momento. Son reuniones de tres, cuatro días con 250, 300 personas, una nueva oportunidad fantástica de hacer networking, y además os explican mucho las diferencias entre lo que son el sistema educativo, el sistema investigador en Estados Unidos y en otros países. Además de que también hay, por supuesto, tiempo para el ocio y el turismo. A lo largo del año se organizan, también a través del IAI, una serie de enrichment seminars, que ya no son de formación, como pueden ser las jornadas de orientación en España o los cursos preacadémicos, sino son sobre temas generales, de política actual, de cultura, de música, que ya elegís ya lo que queréis. Y es no una buena forma de conocer a otras personas y conseguir, también se hace voluntariado, que es interesante hacerlo. Y, bueno, pues realmente todos los que participan dicen que es una experiencia fantástica. Y con ustedes en Estados Unidos, si bien Karina y yo vamos a seguir en contacto con vosotros durante toda la beca, es verdad que, bueno, si véis a California y novedad de diferencia, se os va a poner una persona de contacto de esta agencia colaboradora que tenemos para ayudaros con todos los trámites allí, a la llegada, durante la estancia, cualquier problema que podáis tener, cualquier duda, ellos están allí para apoyados, nosotros también, pero ya os digo que ellos están en vuestro mismo uso horario. Y luego también existen asociaciones de antiguos becados estadounidenses que han ido a cualquier parte del mundo y que cuando vuelven a Estados Unidos se reúnen en lo que llaman los Fulbright Chapters, son organizaciones geográficas que, entre otras cosas, dan apoyo a los Fulbrighters de todo el mundo en su área. Con lo cual, bueno, organizan reuniones, eventos, consiguen enzanas para, ¿cómo se llama?, actividades deportivas, actividades culturales, os pueden ayudar mucho, pues, para saber qué zona es mejor, si vais con niños, para ayudar con los colegios, hay muchos recursos de apoyo. Y luego, después de la beca, por supuesto, seguimos aquí, la comisión, y hay una serie de asociaciones de antiguos becarios que os pueden ayudar a mantener los contactos y seguir haciendo networking. En cuanto a esta beca, en concreto, es para hacer estancias de investigación predoctoral, ¿vale? no es para hacer estudios, ni para matricularse, ni nada por el estilo, es para hacer investigación predoctoral de cara a la tesis. Y hay que regresar a España para completar el doctorado, o sea, no podéis hacer, presentar la tesis, sacar el doctorado mientras estáis allí. No, tenéis que volver a España y hacerlo a la vuelta. Es un programa que está abierto a absolutamente todas las disciplinas, ciencias puras, letras puras, aplicadas, estudios artísticos, también todo. Mientras está haciendo un doctorado en España, se puede solicitar. Eso sí, como decíamos, tenéis que ser doctorados en universidades españolas. Y ahora también Karina repasará un poco más los requisitos en más detalle. Están abiertas, como decíamos, diez plazas para toda España y siete para Andalucía y tres para Murcia, aproximadamente, ¿vale? Pero conste, son estancias sin objetivo de titulación. Es para hacer investigación. En cuanto a la audación y el disfrute es para un mínimo de seis meses y un máximo de doce. Y tiene que ser una estancia continuada. O sea, no vale hacer cuatro meses, me vuelvo a España, me voy dos meses, no. Continuada sin interrupciones. Las estancias para este curso que viene pueden empezar entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de mayo de 2025, ¿vale? Como fecha de inicio. Hemos puesto un asterisco en la fecha de 1 de septiembre porque para casos justificados se puede considerar la fecha de inicio del 1 de agosto. Normalmente la consideramos porque el 1 de agosto la mayoría de las instituciones está cerrada, está todo como muy al ralentí, entonces, pues es un mes un poco desperdiciado, ¿no? Pero, si conseguís una carta de invitación diciendo que, por lo que sea, el proyecto en el que vais a colaborar sí que está activo y os recomiendo empezar el 1 de agosto, nos lo podemos plantear, ¿vale? Pero no como norma general sino como algo justificado. Y el fin de las estancias tiene que ser como muy tarde, el 31 de diciembre de 2025. O sea, que si queréis empezar en mayo de 2025 no podéis hacer más que siete meses de estancia porque no podéis terminar más allá del final de 2025. En cuanto a la dotación de la beca, contempla todos estos conceptos como es un estipendio mensual que es una horquilla muy amplia pero porque depende mucho del destino. No es lo mismo ir a San Francisco que es la zona más cara de Estados Unidos que ir a Iowa o a Idaho que son mucho más baratas, ¿vale? Estos estipendios están determinados por unas tablas que nos manda el Departamento de Estado a través de nuestra agencia colaboradora allí y que están ajustados al nivel, al coste de la vida en cada destino. Ya os digo, no os vais a hacer ricos pero vais a vivir. Hay una ayuda para tasas obligatorias de la universidad de hasta 5.000 dólares y una ayuda para gastos de proyectos de hasta 4.000 dólares. Los gastos de proyecto tenéis que enviarnos la petición y nosotros aprobarla, ¿vale? No se pueden gastar así sin más, sin consultarlo previamente pero somos muy rápidos. O sea, nadie se queda ni dos días ni tres días con la respuesta pendiente. El viaje ida y vuelta son 2.300 dólares. Es una bolsa de viaje tal cual, no tenéis que mandarnos los billetes ni nada por el estilo. Si os sobra, pues fenomenal, tenéis para primera instalación, ¿vale? No hay que justificarlo. Luego, todos los becarios Fulbright van a Estados Unidos con un seguro médico que proporciona el Departamento de Estado que se llama ASPE, que son las siglas de Accident and Sickness Program for Exchanges y que, bueno, pues lo dicho, o sea, también, si tenéis algún problema concreto, conseguís la beca, tenéis algún problema médico concreto, lo hablaremos con vosotros, pero normalmente cubre lo necesario. Y luego, pues los servicios añadidos de Fulbright que son todo este apoyo que os damos tanto para hacer la solitud en inglés como si necesitáis recursos para hacer la carta de invitación, como toda la gestión, las tasas del visado no se pagan si no becarios Fulbright estáis exentos, todo lo que son las jornadas de orientación, los seminarios en Estados Unidos también son parte de la dotación, por supuesto. Una cosa, no se consideran ayudas directas para familiares acompañantes, ¿vale? Podéis ir con familia acompañante, siempre sea cónyuge o hijos, pero solo están exentos de las tasas de visado, pero no tienen dotación directa. Y aquí paso la palabra a Karina. Muchas gracias, Victoria. Sí, yo soy Karina, trabajo en la comisión con Victoria llevando este programa de investigación predoctoral entre otros programas. En cuanto a las fechas clave de este programa, como ya sabréis, la convocatoria lleva abierta desde el 21 de septiembre y cerrará el 1 de diciembre del 2023 de este año. Tendréis 10 días adicionales para aportar la documentación de apoyo, que son los documentos 1 a 8, que hablaremos de los documentos en concreto más tarde. Y tendréis hasta el día 12 de enero para entregar los documentos 9 a 11, que son ya los más difíciles de conseguir a tiempo. Total, que solo contáis con estos días extras para aportar documentos de apoyo siempre que hayáis entregado la surgitud a tiempo. Es imprescindible que entreguéis la surgitud antes de las 11 y 20 o antes de las 11 y 59 de la noche el día del 1 de diciembre. En cuanto, o sea, cuando recibamos todas las solicitudes en la segunda quincena de enero esperamos comunicar la preselección y convocar las entrevistas para los semifinalistas. Y en febrero esperamos tener las entrevistas personales en Madrid, en nuestra sede de Madrid, pues a principios de mes. Y esperamos tener la resolución final y comunicar la resolución final a finales de febrero del 2024. Y después pues ya trabajaríamos con los finalistas, con los candidatos finales para compilar toda la documentación necesaria y en junio o julio tendríamos las sesiones de orientación y estaríamos gestionando los visados para todos los que van en otoño del 2024. Y a partir del 1 de septiembre del 2024 o excepcionalmente a partir del 1 de agosto del 2024 empezaréis a incorporaros a vuestros centros en Estados Unidos. Esto para daros como unas pinceladas sobre el calendario de esta convocatoria. Ahora, yendo a nuestra página web, pues ahora os vamos a enseñar la convocatoria en concreto, ¿vale? Entonces, todo empieza aquí, me imagino que ya conocéis nuestra página web y en programas y convocatorias de becas publicamos todos los programas que tenemos y Victoria había hablado de nuestra asesoría académica, veréis en contacto con nosotros, ahí si pincháis en esta sección podréis ver un formulario que podéis rellenar para recibir asesoramientos sobre la búsqueda de programas o de centros en Estados Unidos. Vale, entonces si vamos a investigación predoctoral veréis aquí el resumen de la convocatoria, ¿vale? Esto es solo un resumen, recogemos las ideas principales sobre la convocatoria, pero es imprescindible que leáis la convocatoria entera para entender todos los detalles de este programa y de la convocatoria. Veréis que tenemos los requisitos de todos los programas incluyendo la nacionalidad española, imprescindible tener la nacionalidad española y en este caso estar matriculado en un programa de doctorado en una universidad española, ¿vale? No puede ser fuera de España. También hay que haber completado al menos el primer curso del doctorado y tener aprobado el plan de investigación y contar con una evaluación positiva del primer año antes de realizar la entrevista presencial de selección, ¿vale? También hay que probar un suficiente nivel de inglés para poder aprovechar de la experiencia. En este caso tenéis que enviar una puntuación de uno de estos exámenes, TOEFL, IELTS o Duolingo, ¿vale? Hablaremos de los exámenes, o sea, os daremos la información en una de las diapos siguientes, pero en el TOEFL hay que tener al menos un 94, que es el examen norteamericano, en el IELTS, que es el examen británico, hay que tener al menos un 6,5 y en el Duolingo se tendría que tener un 115, una puntuación de un 115, ¿vale? Estos exámenes, los resultados tienen que ser de los últimos dos años, es decir, a partir del 1 de enero del 2022 y se incluye como la documentación de apoyo, ¿vale? También hay que incluir una fotografía, vuestro DNI, un expediente académico del grado y un currículum en español y en inglés. También hay que tener cartas de referencia y una carta de invitación del centro en Estados Unidos, ¿vale? Aquí en esta página quiero señalar que tenéis la convocatoria, pero que también tenéis un documento de preguntas frecuentes, entonces echarles un vistazo también porque tocan muchos temas de dudas común, dudas sobre titulación, los exámenes de inglés, la presentación de la solicitud, el proceso de selección, etcétera, ¿vale? También veréis que tenemos aquí un impreso para prácticas clínicas, este impreso es el que tenéis que aportar a la solicitud en caso de que vuestros proyectos puedan implicar prácticas clínicas o contacto directo con pacientes y se puede descargar desde esa página, ¿vale? Lleno a los apartados de la solicitud electrónica que en la página de la convocatoria podéis pinchar aquí para acceder a la solicitud y veréis que tenemos seis secciones, ¿vale? El primero son los datos personales y empezáis la segunda pestaña con datos académicos, es muy importante que pongáis los datos del doctorado en primer lugar, ¿vale? Porque esto es lo que os permite acceder a esta convocatoria. Después metéis vuestros datos profesionales, entonces aquí pues cualquier cosa que pensáis que pueda avalar vuestra candidatura, prácticas también valen aquí, cualquier experiencia académica o profesional que encaje con vuestro proyecto y con vuestro perfil y solicitud. Vale, la cuarta pestaña es realmente el corazón de la solicitud, aquí tenéis que poner que el objetivo es predoctoral research, investigación predoctoral, campo, para escoger el campo de estudio es un desplegable y luego vuestra especialidad podéis introducirlo ahí. Tenéis que introducir la institución de destino que ya debéis conocer, o sea, va a ser o bien uno o dos instituciones de destino en caso de que queráis ir a dos sitios distintos porque vuestro proyecto requiere pues un enfoque de cada uno de las instituciones que a veces pasa y después tenéis que introducir un resumen de vuestro proyecto, ¿vale? Primero es el resumen que es 100 palabras y después es el proyecto completo que son 1500 palabras y aquí debéis explicar muy bien el objetivo de vuestra investigación en Estados Unidos, o sea, qué vais a obtener de él y también su importancia tanto para vuestra tesis como para la sociedad en general, o sea, la aplicación a la vuelta a España y luego vuestra motivación, o sea, por qué queréis ir a Estados Unidos, por qué este centro en concreto y por qué esta beca, ¿vale? Y tenéis que incluir la razón por la cual, o sea, las razones por las cuales habéis elegido esta institución de destino hasta 500 palabras. Después podéis adjuntar documentación, o sea, toda la documentación indicada en la convocatoria incluyendo TOEFL, ILC Duolingo. Tenéis que incluir los nombres y correos electrónicos de los firmantes de las cartas de referencia. Aquí, muy importante entender que no vais a incluir cartas como tal, sino que vais a incluir los nombres y correos electrónicos de estas personas. Entonces, muy importante avisarles tres personas que van a recibir una solicitud, o sea, un mensaje de la comisión Fulbright para rellenar un formulario sobre vosotros y deben ser personas que os conozcan bien y que puedan hablar de vuestras cualidades personales, profesionales, académicas y que puedan apoyar vuestra solicitud. No es tan importante que sea una persona más alto en la administración o más importante en la universidad, sino que puedan hablar en detalle sobre vuestro perfil y de vuestro proyecto, que es muy importante. Después, tenéis que adjuntar la carta de invitación de la institución de Estados Unidos, que vamos a hablar de esos documentos en un poco más de detalle y, muy importante, en la sexta pestaña, aquí es donde podéis repasar y enviar la solicitud e imprimirla también. De nuevo, tiene que ser antes del último día de cierre, importantísimo, porque no se puede aceptar una solicitud que se reciba después del 1 de diciembre y siempre que hayáis entregado la solicitud a tiempo, dispondréis de 10 días adicionales para los documentos 1 a 8 y hasta el 12 de enero para la documentación 9 a 11. Aquí, o sea, se ve cómo se ve la página web. Entonces, en cuanto a documentación, adjuntar, además del DNI, fotos, o sea, que estas cosas son sencillas de conseguir, tenéis hasta el 12 de diciembre para juntar, para enviar la carta de apoyo del director de tesis en España y para enviar las cartas de referencia, o sea, las cartas de referencia las tenemos que recibir de vuestros referenciantes antes del 12 de diciembre. También tenéis hasta este plazo adicional para enviar los resultados de un examen de inglés y la carta de invitación del centro estadounidense que me parece que ya lo había mencionado, pero voy a hablar de la carta de invitación en un momento porque es muy importante para esta convocatoria que dediquéis tiempo a conseguir una de un centro que os interese y luego tenéis una fecha límite del 12 de enero para conseguir la certificación, o sea, la aprobación del plan de investigación en España, la evaluación positiva del primer año del doctorado y también en caso de que sea necesario para enviar el impreso de prácticas clínicas que había mencionado. Vale, en cuanto a la carta de invitación, a veces tenemos, o sea, recibimos consultas, dudas sobre la diferencia entre una carta de invitación y una carta de admisión. La carta de admisión normalmente es para estudios con objetivo de titulación, máster o doctorado en Estados Unidos y en este caso no sería aplicable para esta convocatoria. Entonces, en vuestro caso, la carta de investigación es cuando se trata de proyectos de investigación u otros estudios no reglados, tenéis que solicitar la carta directamente al departamento en cuestión por e-mail e indicar vuestro objetivo, la fecha de inicio, la duración aproximada, el hecho de que vais a solicitar la beca Fulbright, preguntando por su investigación, o sea, personalizando la carta para el centro receptor y una descripción de lo que queréis, del proyecto que queréis realizar ahí. Mientras más específico al profesor, al programa, a vuestro proyecto, mejor. Entonces, realmente estas cartas requieren tiempo y os aconsejamos que dediquéis tiempo tanto a la búsqueda como a la escritura de estas peticiones a los distintos departamentos de Estados Unidos. Como había mencionado, si tenéis preguntas sobre la búsqueda de programas, pues tenemos a nuestras compañeras en esa asesoría académica en Education USA, pero si tenéis preguntas sobre esta convocatoria en concreto, podéis poneros en contacto con registro arroba fulbright.es. También, si estáis todavía empezando a buscar programas por especialidad, podéis ver unos buscadores generales, que es Peterson's y College Navigator, que son muy útiles para buscar departamentos que especialicen en vuestros campos de estudio. Y, en cuanto a los exámenes de inglés, podéis ver la información sobre el TOEFL y el IELTS en sus respectivos sitios web, pero si no habéis hecho un examen de inglés de estos antes, recomendamos que hagáis el Duolingo porque realmente es el más económico y es el más sencillo de realizar desde casa. Entonces, es importante saber que no aceptamos los exámenes de Cambridge. Entonces, si no tenéis, pues eso, el Duolingo. También queremos deciros que si queréis ver un poco cómo se vive una experiencia full-right, pues en nuestras redes sociales podéis ver unas pinceladas sobre las experiencias de nuestros becarios. Por ejemplo, cómo es ser pues becario en Nueva York o cómo es ser un becario en Iowa, que hemos tenido de investigadores prefectuales en ambos sitios y la verdad que pues se hace un poco más humano estos detalles así burocráticos. Y con esto yo creo que ya acabamos aquí y vamos a abrir el turno de preguntas. Gracias, Karina. Vamos allá. Aquí ya en preguntas y respuestas tenemos varias. Empieza un asentador preguntando quería comparar cómo se han distribuido las ayudas en los últimos años pero he comprobado que la resolución de última convocatoria no está disponible. ¿Hay algún problema? No, lo acabo de mirar, no hay ningún problema. Por alguna razón no se ha colgado pero ya acabo de pedirle a nuestra compañera que se ocupa de estos temas que la cuelgue lo antes posible. O sea que probablemente mañana o el lunes estará colgada. ¿Vale? Pero tenéis los años anteriores que también sirve bastante como como referencia. Vale, aquí veo otra de José Muñoz que dice que se valora principalmente en las cartas de referencia. Se valora que el investigador sea senior. No, no, se valora mucho más que lo que dice la carta. Entonces, mientras la carta sea detallada que realmente avale vuestra candidatura y vuestro proyecto que hable de experiencias concretas que tenga esa persona contigo mejor. O sea, realmente es el contenido de la carta que importa mucho más que el título de la persona que la escribe. A un amigo mío le tocó como entrevistado a una persona que da de su propio departamento. ¿Está esto permitido salvo normal? ¿Cómo podemos garantizar que no hay conflicto de intereses en ese tipo de situaciones? Pues mira, me choca muchísimo porque todos los años preguntamos a los evaluadores si conocen a alguien porque si conocen a alguien tienen que recusarse de la entrevista. por supuesto no puede ser que haga una entrevista a alguien conocido. Entonces, yo no sé si a lo mejor tu amigo se encontró con este entrevistador y se recusó durante su entrevista en concreto porque es muy extraño esto que nos dices. Pero si pasará, claro, se puede decir en la propia entrevista. Claro, también a veces es el mismo departamento. También hay veces que hay entrevistadores que nos dicen a ver, la ha solicitado esta persona que está en mi universidad, yo no sé si esa persona me conocerá a mí, pero yo no tengo ni idea de quién es esta persona, entonces no hay ningún conflicto por mi parte y puedo ser absolutamente objetivo, ¿sabes? A lo mejor esa era la situación. Dice, si tienes un codirector en una universidad de Estados Unidos, se puede pedir la beca para hacer la estancia de esa misma universidad, no con esa persona de tutor de estancia, por supuesto, sí, sí, claro que puedes pedirlo y te resultará mucho más sencillo además conseguir la carta de invitación, lo que pasa es que la carta de apoyo de tu director es mejor que sea de tu director de España, pero sí puedes. vale, aquí otra dice Joan, acabo de tener mi primer año de doctorado acabado pero la comisión de evaluación no se reúne hasta finales de febrero para evaluar el progreso de los estudiantes por lo que la evaluación positiva del primer año de doctorado por razones de mi institución no puedo conseguirla a tiempo, ¿existe alguna opción o alternativa para solucionar esto? Durante este año he realizado publicaciones en revistas indicadas vinculadas al doctorado no sé si sería una alternativa no lo siento pero no podemos admitirlo en la convocatoria lo que establece es que hay que presentar como muy tarde el 12 de enero el documento de que es la evaluación positiva del primer año de doctorado y no podemos hacer excepciones porque nos volveríamos locos lo siento yo pero siempre queda el próximo año que se puede solicitar a partir del primer año de doctorado pero también se puede solicitar en el segundo sí claro tendrías que esperar al año que viene en efecto la carta de invitación debemos mandarla a nosotros a la institución ya hecha para que ellos simplemente la firmen si aceptan no es el procedimiento normal nadie tú normalmente te pones en contacto con la institución te presentas haces un breve resumen de tu proyecto de por qué quieres hacerlo con ese departamento con esa persona en concreto ese profesor en concreto y les pides que si ellos también les interesa que tú hagas una estancia con ellos te hagan una carta de invitación en eeuu normalmente no les gusta la idea de que les des las cosas ya ya hechas lo suelen hacer ellos aquí qué extensión debe tener la carta de invitación la puede realizar el investigador principal donde se va a realizar la estancia sí puede ser el mismo investigador no tiene que ser el director del departamento nada del estilo las cartas suelen ser entre una y dos páginas mientras más específica a tu situación y mientras más efusiva digamos mejor porque sí que cuenta la carta de invitación en vuestra candidatura o sea mientras se vea un interés genuino por parte de la institución receptora pues eso todo aporta a vuestra solicitud Sebastián estar pensando en dos tipos de proyectos diferentes que pueden ser uno es un uno puramente académico relacionado con un proyecto europeo y el otro es un spin-off surgirá la coagulación entre la universidad y el CIRME vamos a ver nosotros en principio no tenemos ningún tipo de preferencia las dos serían perfectamente posibles y podían ser merecedoras de beca nosotros ahí no te podemos decir exactamente porque nosotros no somos expertas en estos campos la parte de gestión la parte administrativa los proyectos los estudian antiguos becarios fulbright expertos en las áreas que están evaluando entonces serían ellos los que podrían en el momento de estudiar un proyecto decidir si uno es más competitivo que el otro pero a priori no te lo podemos decir eso tienes que decidir tú realmente qué es lo que más te interesa de cara a tu tesis doctoral que es lo que se va a evaluar y de cara a luego que tenga una aplicación cuando vuelvas a España pero ambas posibilidades son válidas si se ha estudiado en Inglaterra el grado hace falta el examen de inglés si según la convocatoria siempre hay que aportar un resultado de un examen de inglés en caso de que no lo tengas de nuevo el duolingo no es complicado de realizar desde casa y es el más económico de los tres dice como investigador predoctoral de la UI en Florencia pero con contrato español y condiciones de trabajo que dependen de la UNED en España soy elegible para la beca a ver lo que determina tu elegibilidad para la beca es que estés matriculado en un doctorado de una universidad española o sea que estás en un doctorado en la universidad española si lo eres puedes optar la beca si no no puedes optar la beca si quieres puedes mandarnos tus datos concretos vale a registro arroba fulbright.es y lo y lo podemos valorar a ver escribo en el chat la el correo vale para que o sea esto son ya cosas muy muy concretas muy específicas que tendríamos que estudiarlas caso por caso vale aquí en cuanto a las cartas de recomendación para la beca es recomendable que ambas cartas provengan del sector académico sería adecuado incluir una carta del sector industrial privado o otra académica eso lo tiene que valorar cada candidato no tenemos una recomendación así general solo que sean personas que realmente vayan a escribir una carta detallada a veces sí que pasa que es una persona que obviamente apoya vuestra candidatura porque está de acuerdo con escribir la carta pero luego la carta que se escribe no es muy detallada no aporta detalles entonces es muy importante que habléis con ellos para que entiendan que tienen que pues extenderse un poco y explicar por qué os están apoyando en este proceso entonces ahí tienes que valorar quién crees que va a escribir una mejor carta básicamente sí a ver también depende mucho del proyecto que vayas a presentar tú estabas preguntando Sebastián por el tema de hacer el proyecto en torno a esta colaboración público-privada y tal si decides hacerla sobre este tema pues lógicamente tiene más sentido que una de las cartas venga de la empresa privada con la que estás que lo que estás colaborando o sea lo suyo es que sea algo que tenga que ver con el proyecto que estás presentando y que te conozcan por supuesto el nivel de inglés que se solicita ¿a qué nivel de Cambridge correspondería aproximadamente aproximadamente a un B2 más o menos es un nivel de fluidez pero no súper elevado aquí en la solicitud sigue, sigue puse mi formación primero el doctorado pero al añadir otras formaciones pasó al último lugar ahí no te preocupes ahí lo vamos a cambiar nosotros es un poquito más sin cordio pero no no pasa nada si vamos a si podemos comprobar que en efecto se asociende el doctorado no va a haber problema las cartas de referencia son tres incluyendo o sin incluir la carta de apoyo del director de la de la tesis son dos cartas de referencia y además la carta de apoyo del director de la tesis pero estos detalles los tenéis todos en la convocatoria ¿vale? entonces la que os tiene que servir como referencia y la carta del director sí que se tiene que incluir como documentación a la solicitud o sea el director no recibirá una petición de la comisión full rate mientras los referenciantes sí correcto Alicia pregunta en mi tesis no trabajo con pacientes pero sí con muestras humanas ¿necedito rellenar el impreso de prácticas clínicas? sí si lo necesitas que tiene que ir firmado también por la universidad o por la institución con la que vas a colaborar en Estados Unidos sí vale aquí respecto a las cartas de recomendación una de ellas puede ser de parte del mismo profesor que firme la carta de invitación a la institución estadounidense mientras esa persona te conozca entiendo que sí pero te recomendaría pensar en si otra persona puede añadir otro aspecto a tu solicitud ¿no? porque tener dos cartas de una misma persona pues al final tienes un espacio limitado para hacer tu solicitud competitiva entonces dos cartas de la misma persona pues aporta lo mismo en dos sitios y respecto a la fecha prevista de defensa entiendo que las fechas de defensa no pueden estar dentro del periodo de estancia sin embargo si se va a solicitar una ampliación de un año a la escuela de doctorado ¿se puede indicar de alguna manera o debería estar esta solicitud ya aceptada a fecha de cierre de convocatoria? no puedes presentarla más adelante ¿vale? pero sí que te vamos a pedir que la presentes porque ya te digo lo que no se puede es que tengas la fecha de defensa dentro del periodo de de la tesis además esto es una cosa que nos dicen muchos doctorandos que realmente una vez que se hace la estancia en Estados Unidos se consigue tal cantidad de de información añadida que no se espera que casi todos dicen que bueno que les que les que cuando vuelven con la idea de presentar la tesis a lo mejor a los dos meses de la vuelta que les resulta muy difícil integrar toda la información que han conseguido y que puede enriquecer mucho la tesis y completarla con con más para hacerla más más perfecta digamos entonces ahí sí que os diría que bueno que os lo tomaréis con calma y que no intentaráis presentados a la tesis nada más volver porque no os va a dar tiempo de integrar toda la información que vais a que vais a conseguir en Estados Unidos vale aquí haber trabajado antes de empezar el doctorado o realizar un doctorado a tiempo parcial puede ser una desventaja así a priori no 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 de hecho tenemos a muchos becarios actuales que sí que han trabajado pues antes de empezar el doctorado que tienen un poco más de edad están en los 30 y muchos entonces no no es incompatibilidad para nada y hacerlo a tiempo parcial tampoco mientras cumplas el resto de requisitos no hay no hay problema dos dudas más sobre las cartas de referencia hay preguntas sobre el contenido del proyecto o solo sobre nosotros a ver en las en las preguntas frecuentes que están colgadas en la en la web tenéis un un modelo muy similar sino igual al que van a recibir los referenciantes entonces hay una serie de preguntas muy específicas muy cortitas sobre vosotros y luego hay un campo de texto libre ahí por supuesto si la persona que escribe además de hablar sobre vosotros habla del proyecto que vais a hacer de por qué es un buen momento para hacerlo de por qué en Estados Unidos porque esa institución pues mejor cuanto más información den más más favorable y es favorable que las cartas provengan de dos instituciones diferentes no necesariamente lo que sí que tienen que ser son dos personas diferentes pero si tú estás haciendo has hecho la carrera el grado lo que hayas hecho más el doctorado en la misma universidad pues tiene lógica que las cartas provengan de dos personas de esa universidad no hay problema Vale y aquí el documento de cómo funciona el tema de las tasas universitarias hay algunas universidades que cobran tasas obligatorias por recibir a un investigador visitante muchas no cobran estas tasas pero por ejemplo conozco pues la universidad de Chicago cobre unas tasas a todos los investigadores visitantes pero la mayoría de las universidades pueden recibir investigadores sin cobrarles por su visita digamos pero depende de la universidad por eso existe esa dotación en caso de que haya tasas obligatorias pero es solo por si acaso básicamente sí porque pregunta si los expedientes académicos que hay que entregar son solo el de grado o también el de máster si queréis el de máster también el de máster los dos ¿vale? y si los expedientes están en inglés hay que mandarlos a traducción jurada no nunca pedimos traducciones juradas ¿vale? si tienes un expediente en inglés porque has estudiado en una universidad de habla inglesa puedes mandarlo en inglés tal cual que no hay ningún que no hay ningún problema y si lo habéis hecho en español la convocatoria dice que con los expedientes en español son suficientes ¿no? las entrevistas personales para los preseleccionados pueden realizarse de forma online en el caso hipotético que fuese seleccionada estaría en febrero de estancia en Estados Unidos y me preocupa un poco eso a ver aquí hay dos temas por una parte no las entrevistas personales son presenciales y se tiene que presentar uno de forma de forma presencial en Madrid para hacerlas no se hacen online solas hicimos online durante la pandemia por causas obvias pero no nos admiten y luego también en cuanto que vas a estar en Estados Unidos mida las incompatibilidades ¿vale? porque no se puede estar residiendo estudiando investigando en Estados Unidos en los tres meses anteriores a la fecha de inicio del disfrute de la beca hay una serie de incompatibilidades ahí que tienes que tienes que tenerlo claro ¿vale? que no que no interfiera con tu la estancia anterior con la con la con la full break vale aquí tengo una carta de invitación para un seminario de investigación productoral en la Universidad de Colombia para el semestre de otoño pero la duración exacta es tres meses y veinte días no hay flexibilidad en la duración mínima requerida no a ver con esta convocatoria de investigación productoral que quizás te refieras a cuando el programa de investigación productoral estaba metido dentro del programa de ampliación de estudio que ya fue hace pues cinco años pero no con esta convocatoria tiene que ser por o sea según la convocatoria un medio de seis meses sin flexibilidad a ver lo que puedes es hablar con el departamento que está organizando este seminario de investigación a ver si puedes pues complementar este seminario con una estancia un poco más prolongada para pues para lo que tengas que es que no sé lo que estás haciendo claro pero vamos que a lo mejor puedes extenderlo háblalo con ellos y si te pueden hacer la carta para más tiempo pues no habría problema en que fuera parte para este seminario y parte para para bueno pues para complementar la investigación no me ha quedado muy claro quién tiene que realizar la carta de invitación entiendo que la institución estadounidense es la que queramos ir no sí sí en efecto tiene que ser la persona que va a actuar como tu supervisor tu mentor en la universidad de Estados Unidos o el jefe del departamento al que te vas a a que te vas a sumar tiene que ser alguien de la institución en la que quieres ir en efecto y muchas veces quería haber mencionado muchas veces se contacta con la institución a través del director de tesis en España que muchas veces hay vínculos entre pues vuestra institución aquí en España con otras en Estados Unidos pero muchas veces también el solicitante simplemente envía correos así en seco a unos investigadores de su investigación o sea por ejemplo si tenéis una bibliografía pues podéis empezar ahí mirar autores de Estados Unidos empezar a investigar y simplemente escribirles explicar lo que estáis haciendo pero no siempre es a través del director de tesis muchas veces es simplemente el solicitante no el becario todavía que tiene la iniciativa Nadia dice no he podido añadir los expedientes académicos máster y grado no sé si alguno voy a poner en el apartado de título académico no lo que tienes que hacer es escanearlos juntos hacer un merger con ILOVEPDF o lo que sea ponerlos en un solo documento y subirlos juntos en la pantalla de experiente académico porque la de título tendrás que subir lo que es el título sobre todo el grado por lo menos bueno el máster también si lo tienes ¿vale? entonces hace eso hace un merger ponlos en el mismo documento si te habías entregado la solicitud te permite hacer los cambios sin problemas yo acabo de empezar el cuarto año igualmente ¿debo presentar la evaluación favorable el primer año? sí comprendo que pueda resultar un poco ridículo pero es que a ver recibimos muchísimas solicitudes y nuestro departamento de registro son dos personas una y media realmente entonces realmente no podemos ponernos a mirar los casos específicos de cada persona ¿vale? tenemos que ver que están toda la documentación completa y que se cumplen los requisitos porque es lo mismo con los exámenes de inglés yo comprendo que parece ridículo que una persona que ha hecho el grado en inglés tenga que presentar el examen pues que luego empiezan las preguntas bueno yo no he estudiado el grado en inglés pero he estudiado un año entonces tengo buen nivel entonces ¿dónde pones el freno? acaba siendo un descontrol entonces hay que cumplir los requisitos que se establecen en la convocatoria ¿el CV tiene un máximo de páginas? no pero es recomendable limitarlo a cuatro o menos sí realmente en la convocatoria este año hemos especificado que sea un máximo de cuatro páginas ¿vale? y no el formato tiene que ser específico cualquiera el universo de prácticas clínicas lo podéis también ver en las preguntas frecuentes ¿vale? y es necesario siempre que se vaya a hacer la estancia de investigación en un campo que pueda suponer contacto con pacientes tanto animales como humanos vivos o muertos o incluso partes de personas aunque suene un poco raro ¿vale? entonces si es investigación biomédica sí lo vas a necesitar es un impreso bastante sencillo que es simplemente que la universidad o institución de destino se compromete a que no te va a dejar solo con un paciente en ningún momento sino que siempre vas a hacerlo con supervisión no suele ser ningún problema conseguirlo y estoy viendo en la página web que aún no hemos colgado este impreso a la página de la convocatoria pero vamos a tomar nota y añadir un enlace sino mañana pues el lunes para que podáis descargar este documento vale siguiente pregunta hay que presentar tres cartas de referencia no son dos y una del director de tesis como había pensado o como habíamos mencionado dice esta persona pero pensaba que una de las cartas era de mi tutor de tesis si no he entendido mal entonces son tres cartas de referencia de personas diferentes a mi tutor y aparte hay una de apoyo de mi tutor no de nuevo siento haberos confundido en ese caso son dos referenciantes que vais a poner o sea sus datos y una carta que tendréis que adjuntar del director de tesis es indiferente el examen inglés que hagamos siempre que sea TOEFL IELTS o Duolingo si es indiferente a ver tienen que superar la nota mínima que aparece en la convocatoria claro si no se cumple esa nota mínima el candidato queda descartado pero si no tienes ninguno hecho te recomendamos el Duolingo porque es más sencillo y mucho más barato vale esta beca se puede solicitar en el tercer año de tesis doctoral es decir después de haber recibido el informe positivo para el segundo año sí siempre que no vayas a terminar el doctorado durante la estancia en Estados Unidos o sea se tiene que presentar la tesis en España no se puede terminar en Estados Unidos pero sí se puede solicitar en el tercer año sin problema en ese caso otra pregunta respecto a las tasas si esta supera el límite establecido puede hacerse algún traspaso para cubrirla desde la cuantía destinada al proyecto sí si ves la convocatoria en la dotación de tasas dice en casos excepcionales la comisión estudiará la posibilidad de autorizar el traspaso de fondos entre las dotaciones previstas para gastos de proyecto y tasas o sea que se puede estudiar la posibilidad el expediente académico tiene mucho peso ahora de evaluar la solicitud o se hace un balance global de méritos en esta beca en concreta el expediente académico no tiene mucho peso vamos tiene su peso es un aspecto más que se valora pero no es como si tú estés optando a un hacer un máster o hacer un doctorado en Estados Unidos tú vas a hacer una investigación predoctoral con lo cual tiene mucha más importancia todas vamos todo tiene importancia ¿vale? pero si vas a la convocatoria el proceso de selección el punto quinto te dicen lo que se lo que se está valorando ¿vale? que son los méritos curriculares del candidato el interés y dignidad del proyecto la calidad del centro receptor el compromiso de apoyo la viabilidad bueno lo tienes ahí todo puesto el expediente académico es solo un punto más ¿vale? ¿puede tocar el mismo entrevistador dos veces seguidas si se supone que no nos pueden conocer de antemano no debería ser así a ver no se o sea no se considera la entrevista o sea la primera entrevista digamos como conoceros porque siempre ha sido dentro del ámbito full right entonces sí se puede o sea puede tocar un entrevistador dos veces siempre que nos conozcan fuera del ámbito de la solicitud de la beca pero sí que se puede pasar y no os perjudica ni os beneficia o sea es totalmente neutro o sea se conoce que habéis solicitado más de una vez y es como un dato más para vuestra solicitud y ahí tenéis la ventaja de conocer el proceso de selección y de poder mejorar la solicitud para un segundo año de hecho todos los que llegan a entrevistas y no consiguen la beca pueden solicitar recibir los comentarios de los entrevistadores sobre qué es lo que deberían mejorar si quieren volver a solicitar la beca y muchas veces tenemos entrevistadores que en la reunión previa que tenemos nos dicen pues mira ha venido hay un candidato una candidata que la pidió el año pasado realmente ha hecho caso de todo lo que hemos dicho tiene una solicitud mucho más potente este año y muchas veces se lo llevan o sea quiero decir el caso el hecho de que no te lo hayan dado el primer año es que tampoco quiere decir que tu solicitud tu candidatura no sea competitiva esto es un poco como una posición depende cada año con quién estés compitiendo ¿vale? entonces hay muchísima gente que consigue la beca a la segunda o a la tercera hemos tenido gente que la ha conseguido a la quinta esto no tiene mucho mérito ya pero vamos que a la segunda a la tercera muchísimos y muchos de ellos han coincidido con algún mismo entrevistador varios años y no no es un problema eso no es un problema vale aquí el proyecto al que tiene que estar escrito el estudiante no lo has entendido el proyecto es tu proyecto tu memoria tu plan de investigación en Estados Unidos no se trata de ningún proyecto que esté abierto en España o que pertenezca al ministerio o al CSIC no es lo que tú quieres hacer durante esta estancia entre 6 y 12 meses en Estados Unidos para completar la investigación de cada tu tesis ¿vale? o sea no es ningún proyecto que exista por sí mismo no es tu proyecto de investigación nada más vale todos los años son más o menos los mismos plazos yo me presentaría en la convocatoria siguiente y para calcular cuándo se realizaría la estancia sí con este programa solemos el año pasado abrimos un poco más pronto para poder daros el tiempo para hacer la solitud antes de las navidades y tenemos previsto mantener estos mismos platos para el año que viene sí Clara dice que su programa de doctorado el único certificado de matrícula que tiene es la carta de pago como tal o debo pedir un certificado oficial a la universidad a ver si puedes pedir un certificado oficial sería mejor desde luego pero en caso de que te digan que es imposible conseguirlo o tal aporta la carta de pago y ya si algún problema es de registro se pondrían en contacto contigo para que explicadas tu situación ¿Quién tiene que escribir la carta de invitación de la institución receptora en Estados Unidos? Puede ser o el investigador con el que vas a trabajar o el jefe del grupo o del departamento o sea no tiene que ser el jefe del grupo puede ser el mismo investigador ambos valen Eso es Sara dice aquí de la universidad de Arizona que tiene un instituto de biomimicry y oferta cursos de universitarios en el campus mi proyecto está relacionado con la comunicación ambiental ¿podría tomar alguno de estos cursos o no se me permite? A ver la beca está pensada para investigación no para hacer cursos ¿vale? esto dicho si el proyecto principal es el de investigación y en la carta de invitación te dicen directamente que aparte de la investigación sería muy interesante que tomaras uno o dos cursos y tal siempre que sea algo residual se puede estudiar la aprobación de esos cursos ¿vale? también ten en cuenta el tema del coste porque los cursos normalmente universitarios son muy caros y la dotación de esta beca no está pensado para pagar matrículas sino solo tasas bueno aquí cuando hay que presentar el escrito donde se expone el proyecto y además tendría que incluir porque sería positivo para la sociedad española en el escrito o sea en la memoria el proyecto lo que llamamos nosotros el proyecto hay que incluirlo con la solicitud inicial es decir que habrá que entregarlo antes de o sea para el 1 de diciembre esto es parte de la solicitud electrónica entonces podéis entrar y salir las veces que queráis y es eso de lo que hablaba el proyecto o sea la memoria son 1500 palabras con un resumen de 100 palabras aquí se tiene que incluir pues lo que vais a realizar el proyecto que tenéis en mente para la estancia en Estados Unidos y es recomendable que incluya también la repercusión que va a tener en la sociedad en general o sea porque full rate lo que busca es lo que habíamos dicho no es solo una beca busca el entendimiento mutuo entre países entonces se busca pues gente que está comprometida con la sociedad y mientras tenga una repercusión así social mientras podáis justificar eso pues más añade a vuestra candidatura ¿qué es la convocatoria? la cinta anónimo dice que en la convocatoria se habla de comités interdisciplinares especialistas independientes pero un amigo mío que estudiaba lingüística teórica evaluó un comité integrado por una persona literatura y otra enseñanza español como lengua extranjera ¿cómo es coherente esto con lo que se hace en la convocatoria? a ver son independientes porque son antiguos becarios full rate que no tienen relación directa con la comisión ¿vale? con lo cual tienen su independencia académica normalmente son personas que siguen en el mundo investigador son interdisciplinares precisamente lo que te están diciendo es interdisciplinar había una literatura otra de enseñanza en todos los comités de selección de evaluación del mundo no puede haber una persona especialista exactamente en cada una de las personas que está evaluando porque tendría que haber tantos evaluadores como candidatos y eso no es posible ¿vale? pero son siempre gente que tiene experiencia mucho en la evaluación y en un campo muy parecido muy similar o que ha hecho algún curso aunque no sea su primera especialidad en el tema ¿vale? saben lo que están haciendo y saben de lo que están de lo que están hablando además yo no sé no sé si es el mismo asistente anónimo que parece que ha tenido alguna mala experiencia con nosotros lo siento si es así pero llevamos más de 65 años dando becas con un proceso de selección muy serio muy reconocido muy prestigioso y por supuesto nadie es perfecto pero te aseguro que el proceso de selección se hace muy bien no se llevan la beca todos los que se la merecen porque por desgracia no tenemos suficientes becas para todos pero te aseguro que todos los que se la merecen todos los que se la llevan se la merecen y te aseguro también que los comités de evaluación son muy serios lo toman muy en serio estudian los proyectos de antemano y llegan a la a la entrevista muy preparados aquí ¿qué documento es la aprobación del plan de investigación en España en mi laboratorio nadie sabe de qué se trata se solicita a nivel de departamento a nivel de universidad aquí la verdad que solo he visto ejemplos de esto pero Victoria si quieres sí a ver se solicita a nivel de departamento normalmente todas las universidades o todos los doctorados ellos cuando tú presentas tu plan de investigación se aprueba de alguna manera o sea tienes que tener un documento o te lo pueden hacer en tu departamento diciendo que tu plan de investigación para la tesis para el doctorado ha sido autorizado ha sido aprobado y puedes seguir adelante con él este tipo de documento es lo que es lo que pedimos no es una cosa como un expediente académico absolutamente absolutamente reglado vale pero tiene que ser una carta de tu departamento si ellos no conocen como tal ese documento una carta de tu departamento de tu director de tesis más bien de tu departamento diciendo que has presentado un plan de investigación para tu doctorado y que está aprobado y que es sobre el que estás trabajando simplemente eso vale aquí las plazas específicas para los doctorados en Andalucía y Murcia en total cuántas plazas hay son un mínimo de 10 para realizar investigación en general o sea 10 generales y un número de 7 específicas para doctorados en universidades de Andalucía y 4 para doctorados en universidades en Murcia 3-4 o sea si tú no eres ni de Andalucía ni de Murcia tienes un mínimo de 10 plazas disponibles ¿el expediente académico debe ser el oficial? sí ¿de grado tengo el oficial? pues me hizo falta para solicitar mi doctorado pero del máster no en el caso del expediente del máster tengo que se descarga la propia plataforma de la universidad a ver si mandas el que el que el que has descargado la universidad como tú ya estás en el matriculada en el doctorado se te va te lo vamos a admitir si luego consigues la beca si quieres que de cara al departamento de Estados Unidos y tal se considere pues tendrías que mandarnos el oficial pero bueno si ya has conseguido la carta de invitación no te sería no te sería necesario ¿vale? o sea con el grado oficial y el máster no oficial lo podemos lo podemos aceptar ¿vale? aquí como de flexible es el proyecto ¿cabe cambiar la dirección en función de los resultados que se vayan obteniendo sobre la marcha? sí por supuesto siempre pasa que al llegar ahí pues todo es diferente o sea muchas veces alguna cosa es diferente al llegar entonces siempre evolucionan los proyectos lo que no podría ser es que cambiar de campo totalmente de cambiar a química después de haber solicitado para literatura por supuesto pero sí siempre siempre cambia siempre se ajusta y siempre se va ajustando ¿que la estancia sea continuada significa que no podemos volver a España ni por un periodo corto? no para becas de 6 meses de 6 y 12 meses se puede volver durante un periodo máximo de 21 días a España ¿vale? siempre siempre con el visto bueno del departamento con el que estés colaborando y de la IAI nuestra agencia colaborada en Estados Unidos a que sea en un momento en que no haga daño digamos a tu proyecto de investigación pero sí se puede volver aquí en la solicitud no bueno al añadir la formación del doctorado solicita nota media y es obligatorio rellenar ese hueco mi doctorado no tiene nota media ponemos un guillón en esa casilla sí cómo de importante es la relación temática de las personas que hacen tu carta de referencia con tu proyecto de tesis a ver lo fundamental es que ellos te conozcan a ti y que sean capaces de plasmar por qué te mereces la beca cuáles son tus méritos para hacerlo cómo vas a sacar partido ¿vale? si luego además conocen tu proyecto en concreto y también pueden hablar específicamente de lo que vas a conseguir con el proyecto pues miel sobrejuelas pero es más importante que sea una persona que te conozca a ti en el ambiente académico investigador y pueda hablar de tus de tus capacidades vale aquí los títulos escaneo los originales o los subo ambos en un único pdf pues creo que es la misma que había preguntado antes mejor en un único pdf sí los escaneas juntos y los subes en un único pdf en efecto entonces debemos presentar la resolución favorable del primer año o del último año que tengamos a ver lo que pide la convocatoria es el primer año si vais a presentarla el segundo o el tercer año o sea tampoco pasa nada o sea porque obviamente si tienes la del segundo o tercer año tienes la del primer año ¿vale? entonces lo mínimo es la del primer año que es la que nos sirva a nosotros para determinar que ya estáis encarrilados en el doctorado pero si tienes las dos mejor la del primer año y la del segundo o el tercer año porque si la beca se puede pedir en cualquier año del doctorado siempre y cuando vuelvas a España para presentar la tesis o sea no se puede terminar el doctorado mientras está en Estados Unidos dentro de eso se puede pedir en cualquier momento a partir del primer año de doctorado de tener completado el primer año de doctorado aquí si trabajáramos con datos de sujetos en Excel pero nunca estamos con los pacientes ni con muestras de ellos solo son datos también necesitamos rellenar el formulario de prácticas clínicas es recomendable si puedes hacerlo si o sea si vais a trabajar con material humano o animal pues siempre se tiene que hacerlo en este caso mejor que sobra que falta a ver es un es un impreso muy facilito de rellenar no da ningún problema no los departamentos en Estados Unidos no ponen ningún problema para rellenarlo para completarlo y firmarlo y siempre cuando se placer de áreas en las que se pueda trabajar con pacientes es mejor rellenarlo esto es un tema muy estadounidense de tema de responsabilidades civiles de seguros vale si vosotros no habéis firmado este documento y luego estáis trabajando con pacientes hay cualquier problema pues ahí hay un problema de puede haber una demanda muy fuerte estamos hablando de muchísimo dinero vale entonces es un poco para asegurarnos de que no haber ningún problema en este en este sentido David dice la nota mínima es suficiente o es mejor valorado tener más nota en el examen de inglés la nota mínima es suficiente aunque se tenga la nota mínima ya da igual que se tenga más o menos pero sí en la entrevista se suele hacer alguna pregunta en inglés entonces es importante que sepáis de antemano que sí que os puede hacer alguna pregunta en inglés para ver un poco pues cómo os manejáis en inglés de cara a poder aprovechar de la experiencia ahí pero la mayor parte de la entrevista es en español Ana pide que si podemos repetir donde podemos ver lo que más peso tiene para esta convocatoria es decir no tiene tanto peso el expediente académico como el objetivo o objetivos de nuestra investigación en el documento de la convocatoria a ver en la página web tenéis el resumen de los requisitos ¿vale? y al final está la convocatoria que es realmente lo que va a misa no se ve bien pero bueno en el documento de convocatoria hay un apartado que es el quinto proceso de selección en el que se especifican los aspectos que van a valorar los comités de evaluación ¿vale? tanto en la preselección en caso de que haya preselección que eso depende del número de candidatos que haya y como en la entrevista ahí lo tenéis todo esto ya lo hemos contestado otra vez a mí me ha enviado una línea de feedback literalmente no fue demasiado informativo aunque se supone que debía ser un informe a ver volvemos a lo mismo siento muchísimo que hayas tenido una mala experiencia con nosotros porque eres un caso excepcional ¿vale? pero si realmente una sola línea a lo mejor podrías haber vuelto a preguntar y hubiéramos preguntado más para darte más información ¿sabes? o sea los evaluadores a veces es verdad que bueno pues depende de cuánta gente tenga la pesa que tengan pues hacen un informe más largo o más corto ¿vale? lo que sí te aseguro es que de la comisión estamos muy pendientes de los candidatos contestamos todas las cuestiones intentamos ayudarles lo máximo posible pero claro si tú recibes una línea de feedback como dices y te quedas cabreado pero no nos dices nada pues de ahí nos salimos ¿vale? o sea que de verdad os animo a todos a que si os quedáis con algún problema porque además nosotros a ver para nosotros las críticas son constructivas como os decimos sinceramente la mayoría de las críticas que recibimos son muy buenas tanto de cómo funcionamos como de cómo tratamos a la gente también los los entrevistadores a la gente sale de las entrevistas diciendo no sé si me la darán o no pero ha sido una experiencia fantástica he aprendido mucho me han dado a ver me han hecho ver cosas que yo no había visto de mí mismo o de mi proyecto ¿vale? pero claro tiene que ser que nos digáis las cosas para bien o para mal porque si no no podemos no podemos mejorar bien aquí tengo dos directores de tesis los dos en España ¿necesitan ambos escribir y o firmar la carta del director o es suficiente con que lo haga uno de ellos? con uno de ellos es suficiente porque se sobreentiende que tienes la aprobación de los dos para hacer esta estancia Pilar dice ¿se necesita encontrar una universidad que tenga un proyecto muy similar al de mi tesis o puede engancharme en un proyecto más amplio? Mira es que aquí depende mucho de cómo lo plantees tú y cómo defiendas tú el proyecto que estás presentando si llegas y no consigues hacer entender al comité de evaluación porque tu tesis va hacia A y sin embargo esta estancia de investigación va hacia B pues puede ser un problema para que te den la beca sin embargo si tú consigues decirles mira mi tesis va hacia A pero es que esta derivada de B me puede venir fenomenal para concretar este aspecto o abrirme nuevas posibilidades que quiero hacer más adelante te puede servir perfectamente ahí es que tú sepas vender tu proyecto y defender por qué estás pidiendo esto y no otra cosa Es mejor tener dos cartas de invitación en universidades diferentes depende de tu proyecto pero si solo vas a querer realizar la estancia en una de las instituciones hay que presentar la solicitud con aquella carta en caso de que vas a realizar un proyecto conjunto entre dos sitios pues hay que tener las dos cartas de invitación pero depende un poco cómo vas a realizar la estancia no es preferible realizar la estancia en dos sitios diferentes o sea compartir el tiempo entre dos sitios si el proyecto no lo requiere es mejor yo trabajo con imágenes de personas reales también tendría que rellenar el formulario clínico o no a ver si son imágenes y no tienes contacto físico con personas no te haría falta el formulario clínico que si tenemos alguna estadística sobre las cantidades de becas que se han otorgado a diversas ramas de conocimiento puedes ver los resultados de anteriores convocatorias en la página de la convocatoria veo que tenemos pendiente subir los resultados del curso 23-24 pero puedes ver ahí el campo de estudio de los que han recibido la beca y creo que son sus instituciones de aquí en España también de procedencia si normalmente los comités de selección se hacen por áreas de estudio vale entonces cada comité tiene un número de becas con lo cual se dan las becas normalmente en digamos en todo el abanico de disciplinas posibles en relación a la beca para Fulbright donde solicita detallar el objetivo la importancia y la motivación del proyecto es recomendable o necesario incluir un desglose específico de cómo esperamos que el proyecto se vaya desarrollando como un diagrama de Gantt o algún otro tipo de cronograma detallado a ver está bien está bien pero también es verdad que los que os van a hacer las entrevistas son personas que han pasado por esa situación impresionantes y que saben perfectamente que lo que se lleva al principio luego evoluciona se adapta entonces lo que tener una idea clara de los objetivos que se quieren desarrollar y más o menos consiguiendo está bien si lo que estás transmitiendo es mucha rigidez eso puede ser contraproducente porque ya te digo que los entrevistadores saben que cuando llegas allí te vas a encontrar con una serie de circunstancias de condicionantes que van a hacer que tengas que ser flexible y adaptarte entonces si lo que tú estás transmitiendo es que yo quiero A, B, C y con esto en dos meses esto en dos meses esto en un mes esto tal pues a lo mejor no es bueno es que es un término medio o sea tienes que tener claras las ideas claros los objetivos claro ser capaz de comunicar cómo vas a hacerlo ¿vale? pero al mismo tiempo también tener esa capacidad de adaptación a las circunstancias que te vas a encontrar en el laboratorio porque también es verdad que hay gente o sea hay candidatos que quieren sumarse a un proyecto que está en marcha y dicen bueno yo quiero irme en agosto y el proyecto se supone que va a estar en esta fase ¿qué pasa? que luego de aquí a que llega agosto el proyecto ha ido o mucho más deprisa o mucho más despacio entonces ya no es lo mismo entonces por eso es importante que también haya un margen para los ajustes y la adaptabilidad y por la otra parte o sea una parte técnica no o sea cuando subes el proyecto es realmente una caja para introducir texto entonces no es posible ajuntar un diagrama de Gant en ese caso ni una imagen entonces es mejor dejarlo a solo texto diría yo por razones técnicas puramente una pregunta si quiero realizar mi investigación en California es punto negativo porque es mascado California y debería incluir una segunda carta de invitación a una universidad que esté en un estado más barato no no tienen ninguna importancia ni la dudación o sea no se da prioridad a los que piden seis meses sobre los que pidan doce meses ahí lo importante es que realmente se vea que el proyecto es viable o sea que la duración es idónea que no es ni demasiado corta porque no te da tiempo ni demasiado larga porque vas a perder el tiempo ¿vale? y el centro de destino lo importante es que se vea que realmente la línea de investigación es coherente con el proyecto que quieres hacer nosotros todas las becas las las presupuestamos a máximos o sea cada una de estas diez becas que hay generales está presupuestada para doce meses en el sitio más alto entonces ¿qué pasa? que si no hay gente que no pide doce meses y que pide sitios más baratos pues a lo mejor podemos conceder una o dos becas más ¿vale? pero no no es un hándicap para nada pedir doce meses en California perfecto si es lo que necesita tu proyecto vale aquí la memoria del proyecto el CD etc tiene que estar todo en español el proyecto y la memoria es algo ya trabajado con el centro y lo tengo en inglés ya a ver si lo tienes en inglés ya entiendo que podría subirlo en inglés o sea no tiene por qué perjudicarte porque los evaluadores siempre habrán inglés sí sí la pedimos en español porque normalmente para la mayoría de la gente es más sencillo hacerlo en español y solo se trabaja para cambiarlo en inglés a los que conceden la beca pero si ya lo tienes en inglés no hay ningún problema es decir para los que tenemos trabajos artísticos nos recomendáis algo en especial que subáis todas las enlaces que podáis a la a la a la solitud electrónica que hay un apartado para poner enlaces para donde se pueda ver vuestra obra artística porque claro es importantísimo para los evaluadores poder poder evaluarla valga la redundancia y luego deberías de mirar las otras becas que tenemos porque tenemos unas otras becas para artistas en particular entonces pues para ampliar tus opciones también puedes mirar las otras convocatorias cuando abra en efecto hay dos convocatorias una del ministerio de cultura y otra de la junta de galicia para gallegos que no sé si será tu caso o no y luego en el chat bueno David especifica David Berino dice el plan de investigación lo aprueba un comité del programa de doctorado en el que estás matriculado habla con la coordinadora de tu programa muchas gracias David por el apunte dice gracias por la presentación la beca no da prioridad a proyectos de investigación que puedan involucrar rotaciones clínicas o interacciones con los pacientes no la beca no da prioridad realmente a ningún campo la beca está abierta a todos los campos del conocimiento y se puede conseguir en cualquier campo lo que sí que es verdad es que si quieres hacer rotaciones clínicas o interacciones con pacientes ahí necesitas la carta del no patient contact form ¿vale? porque lo que no está permitido es tener contacto directo con pacientes humanos o animales vivos o muertos sin una supervisión directa vais con un pesado de investigación de estudiante entonces no se puede o sea no podéis tomar la responsabilidad de tener contacto directo con con una persona o con un animal aquí ¿puedo hacer mi co-director a una de las cartas de referencia? sí sin problema sí te haría la carta el director uno de tus co-directores una carta de referencia el otro sí eso eso se puede hacer pero como había dicho siempre es interesante poder ampliar un poco pues las perspectivas de tu solicitud pues igual pues si hay otra persona que puede escribir la carta también puede ser interesante pero no no presentan ninguna incompatibilidad ni ni perjudica tu solicitud para nada eso es pues yo creo que con eso ya hemos llegado al final de las preguntas muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí en la en la sesión informativa y por vuestras preguntas porque siempre nos hace mucha ilusión saber que la gente realmente va a pedir la beca y esperamos que pues que todos trabajéis muy bien la solicitud pero que sobre todo echéis la solicitud porque no como había dicho Victoria ya lo tenéis entonces os animamos a presentarla sí y preguntan si esta sesión la vamos a publicar online sí tenemos que editarla entonces mañana o el lunes como muy tarde está colgada en la página web de esta convocatoria en www.fullbright.es y además también tenemos más sesiones informativas que las podéis consultar también en la página de entrada de www.fullbright.es en la parte inferior que pone calendario de sesiones ahí tenéis todas las que vamos a ir haciendo por si queréis participar en alguna más ¿vale? Muchas gracias gracias a todos muchísimas gracias también a los que nos dais las gracias esperemos que os hayan servido para aclarar vuestras dudas y bueno y que nos veamos en la en las entrevistas de selección y más allá esperemos venga gracias adiós hello